Qué tal gente, estoy aquí emitiendo en directo desde un centro comercial cualquiera, modo homeless total y usando la conexión a internet que ofrece Zara, la tienda de homenaje del hogar Zara para sus clientes, solo te piden que des un correo electrónico y eso es lo que he hecho he dado un correo electrónico cualquiera y con ese correo electrónico me dan acceso a internet que no va mal porque me permite subir, me permite subir, voy a poner esto más grande Está, decía que me permite subir vídeos, lo que no he podido es hacer stream todavía, así que estoy emulando a Terry con esas capturas que hacía de OBS en las que se grababa a sí mismo en su sesión de navegación random, llevo 6 minutos la CPU va al 15% bastante, y eso que es la aplicación de OBS nativa, pero es la Beta 2 y eso pues se nota espero que la calidad sea buena al menos por cierto, he visitado una tienda Xiaomi he visitado una tienda Xiaomi que me ha gustado muchísimo, la cantidad de cosas que tiene y baratas y nos hemos comprado, aquí está, la báscula de Xiaomi así que me voy a tener que instalar la aplicación de Mi Fit, que bueno ahora se llama de otra manera de Xiaomi para poder tener los registros de peso aunque los anoto en un cuaderno que me habréis visto en algún lado pero aún así, bueno pues está bien que la báscula registre el peso y te lo vaya guardando si así lo exportara a un Excel sería no lo más por lo más lo que yo tengo guardado en ese cuaderno lo exporto a Excel